Público atento voy a darles la noticia Que de mis labios se desprenden esta vez De un triste crimen que ha sucedido en Teguistla Que da vergüenza a los hombres de honradez Público atento voy a darles la noticia Que de mis labios se desprenden esta vez De un triste crimen que ha sucedido en Teguistla Que da vergüenza a los hombres de honradez Y a tres de mayo miércoles por la mañana Cuando aquel hombre se arregló para salir Fue aquel momento en que el viejito se marchaba Con rumbo a Piaxtla sin saber que iba a morir En aquel día en ese llano pintoresco A dos kilómetros lo fueron a saltar Y don Jacinto en verdad no le dieron tiempo De que corriera para poder escapar Y un saludo allá para toda mi gente en el estado de Puebla Especialmente para Izúcar de Matamoros Ese viejito caminaba sin cautela Junto a su mozo caminaba sin saber Con una vaca que llevaban a venderla Hombre sin causa que su vida fue a perder Pues el origen no se sabe a punto fijo Si por la muerte de Ángelo Luis Aguilar El padre nunca puede pagar por el hijo Porque el abuelo por el nieto ha de pagar Público atento ya me voy ya me despido Que me perdonen si no me supe expresar Quedo el recuerdo de la muerte de Jacinto Día 3 de mayo que lo fueron a matar Que me perdonen si no me supe expresar Que me perdonen si no me ha de pagar Si no me perdonen si no me suka La usted tiene que acordar Que me perdonen si no me supe expresar Gracias por ver el video.